Es lo que me encontré aquí en la mitad de la carretera Me tocó venir a pie porque era esos pantaneros Miren esto, que belleza Que belleza, vean esto Ya, ha, ha Ya, ee, 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 ee Ah, ha, ha, ha Come on, my wife Le cayó en agua muy duro Ese chorro le pegó muy duro Vean, vean Por aquí en el medio de la nada, muchachos Ah, bueno Vamos aquí, estamos acá Bueno, güey, yo creo que ahí ya se la arreglé Vean lo que me tocó hacerle Por como la palanca se dañó Ahí alcanza a agarrar Con otra palanca que tengamos cuadrita de repuesto Pues no sirvió Menos mal trajeron mecánicos Si no Por aquí en el medio de la selva, ¿sí o no? Tu tramaca es libre Vean Ay, güey, pucha Menos mal tiene barras Y eso cayó la... Imagínate Que pasa, es que esa llave era la madre Pero como el huevillas No sabe de eso Pues Ahí está Pero miren Uy, qué miedo Déjame que asomar Véngame el pelo Uy, mariachi El mariachi Mira eso Ay, bendito sea mi Dios Uy, pucha No puede ir a 20 metros Mira Pero es de aquí mejor Espera Que se mete y se va a un... Ah, qué un espectáculo Ya que, báñese Ahorita volve y cáigase Jajaja Mete, mete, mete el Ahí está frío Qué belleza Ay, qué locota Oye, que ahí hay que también A detrás Viste, ya que, rígase No llores Qué espectáculo Qué maravilla A ver, cómo le quedó el invento Bien, ahí va Ah, yo soy un verraco Contratenme, muchachos Ahí están las albertencias Para que se naciste por aquí Con mucho cuidado Porque, pues Obviamente Por acá hay mucha ley, ¿no? Ven Ahí está, pues Con el cuidado Lo bacano ¿Cómo le va, muchachos? Bien Bacano, ¿sí o no? Hola, chino Excelente ¿Quién la garuto? Todo bien, ¿sí o no? De esto trata la vida, mijo ¿Sí o no? Bueno, venid a disfrutar Vean Miren Qué belleza Qué hermosura cascada Encontramos por aquí En la vida antigua Al mar La buena ventura Vean, pues No, no, no No, no No, no La Она Si no es por mí, quedan clavados ahí, vea. No espero en Pereira. Me puso braga esta carretera ahora sí. Si no es por mí, se costale allá. Que allá se desvirga allá. Señoras y señores, esto es un paraíso. Tienen que ir a conocer esta belleza. Acá está una recuca. Qué belleza, bendito sea mi Dios. Tienen que ir a conocer señores. Qué belleza el paraíso. Vía antigua a Buenaventura, ¿no? A Buenaventura. No hay un parrio. No hay un parrio donde es el río. No hay un parrio. 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 pero está por allí en el llamado a la naturaleza esto es una recuca miren yo no me quiero meter más a meter de la quita otra cascada más que belleza lo de verdad es que va lloviendo esto es una belleza venenosa no es, yo hubiera atacado no venenosa no es esto es un... ¿cómo le llaman? una boba esto es una boba no, si es una boba si es una boba es como tirando a pitón está bonito veala una boba si si es para zarosita claro o una mordida o una mordida no, igual esta no es venenosa obviamente es zaroso va a doler pero va a doler pero duele una mordida si, no duele una ratada y mordida no aguanta está pero bien pilas para el ataque ¿será que me muerde? no, no se le no se le apuchea no se le apuchea que cosa tan hermosa que cosa tan hermosa que cosa tan hermosa que cañones que cañones ¿cómo me llamaste por acá? cañón del chicaya cañón del chicaya bueno la vuelta es esa ¿como le ha ido? sin cañón sin cañones va encalambrado si, ya, ya la toque porque ella tocala no es joderla y no solo tocala pero bueno ya se fue igualito escondió hola Luis ¿como va la parada? duele y vamos ya bien? ah bueno yo no me trajo mecánica caí la estricta ah bueno ahora sacaba el hilo y me lloro miren eso miren eso que belleza pueden bañar no si hubiera por donde bajar que belleza que belleza que belleza ya por aquí encontramos otra vez una pavimentada después de varias horas de trocha pillen vea estoy buscando por aquí la bajada por aquí parece que hubiera bajada pero es un barranco estoy buscando la metida a ver por donde es porque es que va la gorra si aquí no hay pescado grande por aquí puede que haya zábalo o foforro mire pues ah que cosa tan hermosa bueno señores bueno señores estoy tirándole cucharilla señuelo hace rato y se ve mucha mojarra sabaletica las veo muy pequeñitas y al parecer veo semilla de yamu no estoy muy seguro pero se ve mucho aquí en la orilla muy clarito la persiguen no persiguen pero solo las pequeñas y la mojarrita pues es más esquiva un parche parche de parche parche si y una hermosura de parche por de parche